¡Suscríbete al canal! Pero bueno, seguro que os habéis dado cuenta ya, pero me acabo de enterar ahora mismito, ¿vale? Entonces, de que ya ha empezado el tercer minijuego global de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y os puedo decir que lo que viene siendo el dicho de que a la tercera es la vencida, ¿no? Pues para todos nosotros, los entrenadores Pokémon, pues esta vez puede ser una nueva oportunidad para romper un nuevo récord En esta ocasión, el tercer minijuego de Pokémon Global Link de Pokémon Sol y Pokémon Luna Se llama Realiza intercambios mediante la GTS Consiste, ya sabéis, como su nombre indica, claramente en usar la GTS para el intercambio de Pokémon variados en todo el mundo A diferencia de las versiones anteriores, hay recompensas para que todas las personas que participen Sin importar cuántos Pokémon hayan intercambiado Es decir, si hay un cambio uno, si tú te cambias 300, ¿vale? Entonces tenemos el regalo Os puedo decir que el récord a batir es de un millón de intercambios globales Con un premio de 2000 Festi Monedas por participar Y 4000 Festi Monedas si somos miembros de Pokémon Global Link En caso de que se falle lo que viene siendo este minijuego de conseguir ese millón de intercambios globales Pues directamente nos darán 200 Festi Monedas Y por supuesto, la cifra recompensa se dobla Si nuestro ID se sincroniza con Pokémon Global Link Es decir, conseguiremos 400 Festi Monedas Os puedo decir que a diferencia de las versiones anteriores Si somos un usuario de Pokémon Global Link Intercambiamos más de 5 Pokémon o más en la GTS Durante esta misión activa Pues directamente Pokémon Global Link nos recompensará con 5 Caramelos Raros Lo más importante de todo es saber cuándo El minijuego ya ha empezado, pero lo más importante es saber cuándo acaba, ¿no? Y os puedo decir que acaba el 14 de febrero del 2017 Justo el día de San Valentín Pues acaba Os puedo decir una pequeña anotación Y es que es no necesario ser miembro de Pokémon Global Link Para poder participar en los mil juegos globales Sin embargo, los usuarios que ya estamos registrados Recibiremos el doble de recompensas No os preocupéis porque últimamente llevan desde primeros de año O incluso antes Con errores en la página de Pokémon Global Link Que no funciona, no puedes iniciar sesión Yo antes sí que podía iniciar sesión hace un par de semanas Ahora es que en inicio sesión Me pasan un error que a vosotros Entonces no podemos hacer nada más De tener que esperar A que Pokémon O el Pokémon Company O el que se encargue de Pokémon Global Link Directamente solucione el error Así que eso sí, podemos participar Ya sabéis que por participar en los minijuegos Lo único que tenemos que hacer Es ir a pulsar el botón X En Pokémon, en Pokémon Luna Y seleccionar la Festi Plaza Entramos al castillo central de la Festi Plaza Hablamos con la recepcionista encargada de los minijuegos globales Que está situada a la derecha Y le dice que quieres participar Ya sabéis, una chica que está como vestida de esto de hula hula Pues bueno, igual que los que están en Hawái Que están así con una cintita de flores en el pelo O un vestido Y eso, pues justo esa mujer que está ahí Directamente Ya sabéis que eso es lo primero que tenemos que hacer Para poder participar en el minijuego Pues si no lo hacemos, aunque te cambiamos Pokémon No valen para nada, ¿vale? Primero tenemos que hablar con esa mujer Para como registrarnos O con un pequeño registro Aunque no tenemos que poner nada Para poder participar Y luego también no os olvidéis de hablar Con la recepcionista antes de que termine el minijuego Para que nuestro progreso se envíe al servidor Y lo vayamos añadiendo al recuento global Y por supuesto, ya sabéis que Ya sabéis que si tenemos registrado la copia del juego Con nuestra cuenta Pokémon Global Link El juego se sincronizará Al conectarse a internet Mientras estéis en la festiplaza Y el progreso se enviará al servidor automáticamente Como la mayoría de vosotros No estaréis registrados Porque es que ha dado muchísimos programas últimamente Muchos problemas No os preocupéis Que cuando estén solucionados Subiré un vídeo informando De que se ha solucionado el problema Pero ahora no se puede Directamente nos podemos registrar Y todo lo que queramos Pero no podemos iniciar sesión Y registrar un juego ni nada Así que por ahora tendremos que seguir esperando Así que bueno, mira Yo sí que tengo el privilegio De poder conseguir el doble de puntos En este minijuego Pero bueno Los demás pues tenemos que conseguir menos Pero bueno Es lo que tiene ahora Que está un buenísimo de errores Y todo Y yo cada dos o tres días Vuelvo a seguir hablando con soporte Para ver si lo ha solucionado Lo ha solucionado Parece ser que es un problema Bastante gordo que tiene Pero bueno O sea, no solucione nada Por supuesto También podemos consultar El progreso Consultar el progreso global De este minijuego Tenemos que hacer lo mismo Hablar con esta misma recepcionista Para consultar el progreso del minijuego Que se actualizará Ya sabéis Con nuestros datos más recientes Y así sabremos Cuanto falta Para alcanzar El objetivo de un millón De intercambios en la GTS También podemos consultar El progreso directamente Desde la página De Pokémon Global Link Pero bueno Con los fallos que tiene Yo os aseguro que mejor Nos conectamos con esta mujer Aunque tarda un poquito En conectarnos Aparte de enviar Nuestro progreso Que le envía Mientras que lo estamos consultando Entonces yo creo Que mejor que eso Vale Así que principalmente Para poder participar en el minijuego Tienes que hablar con esta mujer Vale Y cuando ya habéis con ella Ya podéis intercambiar Todo lo que queráis Es también muy fácil Porque hay mucha gente Yo por ejemplo Hay mucha gente Que son de Japón Directamente Por ejemplo Como en la foto Que habréis visto Sale un Rock Roof Pues directamente Yo sé que dejo Un Rock Roof Y me llega otro De otra región Entonces me vais a ver Muchísimos intercambios Con esto de que haya El tercer minijuego Os aseguro que vais a dejar Un Rock Roof Por otro Rock Roof O por otro Pokémon Que sea así fácil de conseguir La gente os lo va a intercambiar Voy a intentar conseguir Ese intercambio Para llegar a ese millón Así que nada más Es lo que os puedo comentar Os puedo comentar nada más De este minijuego Solo disfrutarlo Y bueno Por ahora tenemos problemas Con Pokémon Global Link Pero bueno Hasta que no se solucionen No podemos hacer nada Así que cuando sepa algo No os preocupéis Que os informaré Como hago siempre Así que nada más Seguid disfrutando De este juego De esta plaza de saga Y sobre todo De este minijuego Y intercambiar muchos Pokémon Que también nos sirven Para rellenar Esa Poké desde Alola Que no es nada fácil De completar Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo Y a vosotros próximos Hasta luego